Noticias gente, tenemos a Matilde Gaite que fue seleccionada para la Internacional Academic of Astronautics ¿Qué tal mi inglés? De Florida, Estados Unidos, a través del programa de entrenamiento avanzado para quienes aspiran a convertirse en astronauta Así es gente, Matilde puede convertirse en la primer mujer astronauta de Chile Como ya lo hemos anunciado en unos videos pasados, había posibilidades de que esto pasara Así que este momento ha llegado, Matilde va a viajar a Estados Unidos y se va a capacitar Tenemos un informe que realizó el canal Chilevisión Y nada, obviamente los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón Y además me alegra un montón de que Chile ya haya dado un paso adelante en este mundo del espacio De llegar a la luna, la verdad me pone contento No sé si en Uruguay ya eligió a alguien o no, porque Uruguay forma también de este grupo selecto de Artemis Este proyecto que intenta volver a la luna nuevamente No sé que tiene Uruguay, pero tiene, está metido ahí Hay muchas cosas que desconozco, por ejemplo, conozco más cosas de Chile que de mi propio país Porque acá no lo informan mucho, en Chile por lo menos informan un poco más este tipo de cosas Así que nada, ahora sí vamos a arrancar Una estudiante de ingeniería de sólo 20 años fue seleccionada para ser parte de un programa de formación de astronautas en Estados Unidos Ella es Matilde Gaete, va a viajar en abril del próximo año para dar un paso más en su sueño De ser la primera astronauta chilena en el espacio Gaete es el apellido, lo pronuncio mal, perdón El sueño de ir al espacio, ver la Tierra, pisar la Luna, colonizar Marte Parece para la mayoría un sueño imposible Pero, ¿y si llega ese día? ¿Y si ese sueño de infancia se convierte en realidad? En mi mente dije, hay muchas cosas que están esperando ser descubiertas, entendidas Y yo quiero ser parte de ello Ella es Matilde Gaete Y acá la ve nada menos que en un campamento aeroespacial de la NASA en Alabama, Estados Unidos Hace un par de años, junto a otros talentos seleccionados para vivir una preparación práctica de astronautas Cuando estaba en la NASA yo creo que fue más que nada ver como la experiencia de lleno Poder hablar con astronautas también, yo creo que eso fue súper importante Pude hablar con Charlie Duke, que es el astronauta famoso porque se cayó en la Luna Hay una foto donde él se cae Y claro, él ahí me puede contar cómo llegó ahí, cómo era antes también Porque antes el astronauta era mucho más complejo Te pedían tener como este trasfondo militar también Pero Matilde quiso más y luego de dos años de esa experiencia Esta estudiante de ingeniería en la Universidad Católica Fue seleccionada por la Academia Internacional de Astronáutica de Florida, Estados Unidos A través de su programa de entrenamiento avanzado Para quienes aspiran a convertirse en astronautas Este programa es de formación de astronautas Pero ya no es enfocado a estudiantes del colegio Sino que esto ya es un poco más profesional La exigencia también es mayor Tiene vuelo acrobático, alcanzo hasta 5G O sea, cinco veces mi propio peso, lo voy a sentir También hay entrenamiento con trajes de vuelo espaciales También hay buceo Así uno puede simular las condiciones de microgravedad Hay cámaras de hipoxia Porque cuando uno sube, el oxígeno baja Entonces te entrenan cómo entender básicamente la fisiología Y la anatomía también del vuelo espacial humano Yo aspiro a ser la primera astronauta chilena en el espacio Hay algo que me llama mucho la atención y es el efecto perspectiva Que es un efecto cognitivo que experimentan los astronautas Cuando ven la Tierra desde el espacio básicamente Y cuando ellos llegan acá a la Tierra Tienen como un profundo deseo de hacer cosas por la Tierra Y de esa sensación, esta astronauta lo sabe Qué interesante, ¿no? Porque no sabía eso de que antes para ser astronauta Tenía que tener una formación militar La verdad que desconocía totalmente eso Bueno, igualmente tiene un poco de sentido Porque tipo la NASA hace un tiempo atrás era muy reservado Y hoy en día como que hace más exposiciones Y está más abierto Además que hayan dejado de lado eso También es importante para la gente civil Que, bueno, estudia y le interesa muchísimo Que muchas veces no entran a hacer una formación militar Por X razones Entonces creo que también esto sirve un montón Para esa gente civil que le interesa un montón Igual sé que es raro lo que voy a decir Pero tener una formación militar Ayudaría un poquito más Porque, bueno, ya te preparás de otro Con otra mentalidad Igualmente uno asocia como entrenamiento militar Como que para la guerra y todo Pero no tiene mucho sentido Porque se van a ir al espacio Pero creo que psicológicamente Te serviría un montón la preparación militar Lo más sorprendente que experimenté yendo al espacio Es por lejos la luz de la Tierra Descubrí la luz de la Tierra por mí misma No era parte de mi vocabulario Y lo que es Es la luz reflejada en nuestro planeta detrás tuyo Y es lo más lindo que he experimentado Se trata del astronauta estadounidense Doctora Sian Proctor Que hace unos días visitó Chile Es la primera mujer piloto y afroamericana De una nave espacial comercial Ha sido un tremendo regalo Ser la primera mujer afroamericana Que pilotee una nave En Estados Unidos resaltan mucho esto De ser afroamericano, ¿no? Como que están bien divididos socialmente Nunca los entendí a los americanos, la verdad Para mí es Si lo puedes ver, lo puedes ser Y cuando la gente me ve a mí Y las cosas que soy capaz de hacer Ellas creen Y más aún cuando Proctor Pasó de ser profesora a estar en el espacio Suena loco, pero fue posible Gracias a Inspiration4 La primera misión espacial Space X Con una tripulación Formada completamente por civiles Y donde un poema escrito por ella La hizo ganar un concurso en redes sociales Y así llegó al espacio Para mí cuando la doctora Jemison Fue la primera mujer negra En ir al espacio Eso me inspiró a mí Y yo dije, wow Si ella puede hacerlo Yo puedo hacerlo Y empezó a crear este legado De modelos a seguir Y luego habrá un arcoiris de mujeres Haciendo cosas increíbles en el espacio Y estas grandes mujeres Que pudo escuchar Se conocieron Un arcoiris del que Matilde Quiere ser parte Y será en abril Cuando esta joven chilena Tendrá su experiencia más profesional Para alcanzar el sueño De comenzar a ser astronauta Qué bueno Qué bueno, mira Bien por esta chica Que la va a romper sin duda Mucho tiempo de preparación va a tener Pero también Siento que el chileno se debe estar Sintiendo re orgulloso De que va a tener Una astronauta mujer Que va a estar representando A su país Y bueno Y como quien no quiere la cosa Podría colocar la bandera de Chile En la luna Eso que hemos puesto tanto En tantas portadas En tantas portadas de mi video Incluso lo llegué a utilizar De fondo He tenido la foto De la bandera de Chile En la luna Este Quién no dice Que esto pueda llegar a pasar Así que le mandamos Toda la fuerza Para que Bueno Le entre con ganas A los estudios Y que Pueda salir adelante Y que ponga al país En lo más alto del mundo Muchísimas gracias a todos Por ver el video No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Y si pueden compartir el video Aún me ayudan mucho más Muchísimas gracias a todos Y nos vemos Bye bye Adiós 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 Adiós